¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya andamos aquí por el Siglo TV contestando una de sus preguntas que nos hacen el favor amablemente de enviarnos. Hoy una pregunta muy relacionada a lo que viene en esta semana que es El Buen Fin. Nos pregunta Ileana ¿por qué se deprime o por qué se siente triste? Sería más bien su pregunta. ¿Por qué se siente triste después de hacer compras como épocas navideñas, promociones o cuando va a comprar algo, por qué se siente triste? Porque ella dice que se debe sentir uno muy bien y se debe sentir uno muy padre y muy satisfecho sobre todo después de alcanzar y tener bienes que no tenía. El problema viene, Ileana, por una depresión. Una depresión, perdamos el miedo a decir la palabra tal cual. Se deprime porque todas las personas, no nada más tú, muchas personas más bien. Lo que pasa es que sienten un vacío, no se sienten bien con su persona, tienen una baja autoestima, no se sienten a gusto con lo que están haciendo, dónde están, con quién están, con su proyecto de vida. Dependería de la graduación, esperaría que el tuyo nada más sea una tristeza y llega un momento que socialmente todos esperan. Vamos a poner el ejemplo El Buen Fin. Vamos a comprar, va a haber ofertas, va a haber capacidad de compra, nos van a adelantar la mitad de la guinalda, entonces vamos a poder comprar. Entonces tú vas a ser muy feliz cuando tengas ese televisor que siempre has deseado. Tú vas a ser muy feliz cuando tengas ese vestido que siempre soñaste, cuando tengas ese vehículo que te hace ver más atractiva. Sin embargo, obtienes el bien y como la necesidad es interna, no es externa, terminas por sentirte insatisfecha. ¿Qué va a pasar? Te vas a poner triste, vas a sentir que nada te llena, que las expectativas que tú tienes no se cumplen y que finalmente ese vestido, esa joya, esa ropa, ese coche que tú compraste no llenó tus expectativas porque no es lo que buscas. ¿Qué sería lo que buscas? Pues hay que hacer una introspección y saber si necesitas trabajar más en la autoestima, trabajar más en cómo te sientes contigo misma, en cómo te ves a ti misma y luego a partir de estar bien contigo ya buscar hacia afuera qué es lo que necesitas comprar. Sí, digo, nos ayudó mucho tu pregunta Eliana, viene una semana agradable, se supone que con muchas ofertas hay que aprovecharlas, pero siempre hay que tener en cuenta que el tener un bien no nos va a quitar la satisfacción interna que necesitamos quitarnos con otro tipo de cosas que son más emocionales. Nos estamos viendo por aquí por El Siglo TV, recuerden que todos los viernes tenemos una respuesta nueva a sus preguntas que amablemente nos hacen favor de mandar. Hasta la próxima.